Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo con los alumnos y profesores de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal 9, Bio Bio Televisión, conversando sobre cultura, conversando sobre la ciudad, dialogando. Para eso hoy día tenemos dos invitadas excelentes que nos van a contar, vamos a conversar sobre dos proyectos de innovación social. En primer lugar quisiera presentar a la profesora, doctora Jacqueline Sepúlveda, ella es químico-farmacéutica, pero se ha dedicado mucho a la innovación de la Universidad de Concepción y a la señorita Taria Muñoz, administradora pública y ahora es coordinadora regional de Fundación Fútbol Más. Entonces yo quisiera partir por usted, que me contara en qué consiste su fundación y después vamos a preguntarle a la profesora Jacqueline el proyecto Impacto de la Federación Digital y Empoderamiento de los Adultos Mayores en su calidad de vida. Creo que es un tema muy relevante y a mí me duele mucho que en este último tiempo dos adultos mayores se han suicidado y creo que es un tema que también podríamos conversar. Cuéntenos, Taria, en qué está con el deporte. Primero agradecer la invitación a esta jornada y estar compartiendo también en este caso con Jacqueline. Bueno, hablarle de la Fundación, en este caso Fundación Fútbol Más, que tiene presencia acá en la región del Bío Bío, con distintas intervenciones, en este caso con trabajo con niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. En este caso, los diferentes contextos de vulnerabilidad, conocemos la región también en las particularidades que se ha presentado acá en la región del Bío Bío. En este caso la Fundación trata y está promoviendo lo que es justamente el fortalecimiento de niños y niñas y jóvenes dentro de la región. ¿A través de qué? A través de un fortalecimiento de sus capacidades, de la resiliencia y también la cohesión social con sus comunidades. En este caso, el trabajo de la Fundación Fútbol Más busca justamente realizar un trabajo sociodeportivo. En este caso, el deporte es justamente el motor para poder generar un espacio de seguridad para la infancia en este momento en nuestro país. Ahora, está un grupo de particulares, digamos, que organiza esto. ¿Y dónde opera a nivel de Chile y en concreto en la región? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien nos está escuchando, alguna fundación y quiere participar de este proyecto? Fundación Fútbol Más nace en Santiago en el 2008 y tiene ejecución en 11 regiones del país. En este momento también en nueve países, que hace poco se integró a lo que es la ejecución de Chile, República Dominicana también. Entonces, el trabajo que ha hecho Fútbol Más ya lo podemos ver a nivel nacional. En este momento, hace muy poco tiempo, recibimos también un premio que recibimos desde FIFA, premio FIFA Diversity Award, en el cual se reconoció el trabajo que va con la línea justamente de los alineamientos internacionales para poder mejorar la calidad de vida, en este caso de niños, niñas y jóvenes. Ahora, ¿ustedes han visto, por ejemplo, en estos 11 años ya que lleva? ¿Han visto cambios los jóvenes cuando los reciben de niños? ¿Después van creciendo? ¿Qué ha pasado en el fondo con ellos? Las intervenciones que se realizan son de niños desde 6 a 15 años, así que justamente se ha podido evidenciar también lo que es el trabajo en terreno, es decir, estos espacios sociodeportivos que realiza la fundación a través de una dupla de trabajo, es decir, existe un coordinador barrial que trabaja el tema comunitario y también existe un profesor de educación física que trabaja el componente deportivo. Ahí nos damos cuenta que el espacio sociodeportivo es importante, es decir, la posibilidad de desarrollar, en este caso, las capacidades de los niños, pero vinculándose a su comunidad. En este caso, la fundación ha logrado también evidenciar este desarrollo y también adquisición de ciertas fortalezas por parte de los niños. Esto se ve, por ejemplo, en el cambio de actitud frente a lo que son ciertas adversidades también. Pensando que también las comunidades dentro de la región del Bío Bío presentan bastantes adversidades, tenga que ver con la situación particular de sus territorios, como fenómenos de la naturaleza también los cuales han vivido. Por lo tanto, la adversidad parte también tiene el componente de cada uno de nosotros. En este caso, los niños viven también en contexto de vulnerabilidad y se presenta este desarrollo quizá un poco más complejo, pero Fútbol Más ha podido evidenciar el desarrollo de estos niños, la mejora incluso en sus ambientes familiares, comprendiendo que en el desarrollo de cada uno de ellos está involucrada la comunidad, los apoderados, en este caso la familia, sea como sea, que esté compuesta, entendiendo también los procesos contemporáneos. Y nos damos cuenta de que Fútbol Más sí incide en la vida tanto de los niños como de las familias. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir conversando y tal vez aterrizando un poco más los programas concretos, etc. Ahora, profesora Semúlveda, usted está con un proyecto de innovación social que ha tenido alto impacto en la prensa que se llama impacto de la alfabetización digital y empoderamiento de los productos mayores en su calidad de vida. ¿Cuál es el diagnóstico en esta materia a nivel regional? Sí, bueno, es verdad, ha tenido bastante impacto. Agradecer nuevamente el espacio que nos dan para visibilizar la innovación social que se está haciendo en la región del Bío Bío. Y efectivamente, la Academia Innovación ya por cinco años en la Universidad de Concepción se ha preocupado de temas que tienen una base científica tecnológica pero que impactan socialmente en la región. Y en el último, así como hemos trabajado en reinserción social, ahora estamos trabajando justamente en alfabetización digital en personas mayores. Ahora, ¿cómo nace y cómo surge? Bueno, un equipo de farmacólogos, yo soy farmacóloga, detectamos un problema que guarda relación con el cambio demográfico que está teniendo no tan solo Chile, sino que el mundo en general. Estamos viviendo más, se trata de vivir también mejor. Y entonces, este cambio demográfico va asociado a que las personas mayores van aumentando el número de patologías y el número de medicamentos que tienen que tomar. Y una de las patologías de mayor prevalencia es la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial, podemos decir que tiene en las personas mayores alcanza un 75% de prevalencia. Ahora, uno podría decir, bueno, si existe un manejo adecuado farmacológicamente hablando, vamos a poder vivir mucho más tiempo, ¿no es cierto?, bajo esta administración de fármacos antihipertensivos. Pero, ¿a qué aparece el problema? Resulta que las personas mayores, por distintas razones que la podemos discutir después, económicas, psicosociales, no se toman sus medicamentos. Y a eso se suma que las personas mayores que tienen hipertensión arterial, muchas veces sus síntomas no los tienen, porque la hipertensión arterial a veces cursa sin síntomas. Asintomática. Es asintomática. Entonces, uno podría decir ya, ¿y cuál es el problema de eso? Bueno, si una persona que está con diagnóstico de hipertensión arterial, que no se toma los medicamentos, por las razones que podemos discutir después, aparece un sinnúmero de complicaciones, entre ellas infarto miocardio, infarto cerebral, y no tan solo va a tener impacto en la persona, sino que en todo su entorno. Aparece el tema de los cuidadores, aumenta el número de consultas con especialistas, se encarece todo, o sea, empieza una cadena que encarece todo un impacto psicosocial. Entonces, diseñamos con un equipo interdisciplinario una forma de que estos pacientes adhieran a tratamiento. Y diseñamos una aplicación de celular en el cual se genera un cambio de conducta en las personas. Por un lado, se alfabetiza en torno a su patología, se alfabetiza en torno a los fármacos que están involucrados en la patología, y se genera toda una red entre personas que tienen la misma patología. Ah, mire. Trabajamos con la comuna de Hualpén. Nuestro estudio contempla 300 pacientes divididos en tres grupos. A un grupo se le entregó su celular con su aplicación, en el cual se le programaba en forma muy personalizada su tratamiento. Ah, mire. Y en el otro grupo se entregaban solamente las cápsulas audiovisuales que los veían en los CEFAM, y el tercer grupo era el grupo control. Ya. Y aquí empieza lo interesante. Hasta el minuto no hemos hablado nada de alfabetización digital, ¿cierto? Pero después, después. Pero no, pero es que aquí viene lo interesante. Está muy buena la historia. Está interesante el proceso. Aquí viene lo interesante. Dijimos, bueno, vamos a diseñar esta aplicación, vamos a programarlo en forma muy personalizada, y vamos a tratar de mejorar la adherencia a tratamiento. A nivel mundial, la adherencia a tratamiento máximo 50%, es decir, la mitad de las personas adhieren a tratamiento. Ya. Entonces, entregamos los celulares y resulta que nos dimos cuenta que las personas mayores no tienen alfabetización digital. O sea, no saben usar el celular, no lo manejan. Y ahí nos dimos cuenta la necesidad, entonces, de un proyecto que fue financiado por FONDEF, ¿no es cierto?, que es una instancia, un instrumento más para hacer investigación científica, nace una nueva estrategia de alfabetización digital para personas mayores. Entonces, nos vimos forzados, el proyecto en su origen no buscaba una alfabetización digital. El origen del proyecto era mejorar la adherencia a tratamiento en personas mayores con diagnóstico de hipertensión arterial. Y ahora, al cabo de dos años de estudio, encontramos que mejoramos hasta un 64% de adherencia a tratamiento. Y desde el punto de vista clínico-farmacológico, es fantástico. Llegar a un 64% de adherencia a tratamiento en personas mayores con diagnóstico de hipertensión arterial es un gran logro. Pero el logro mayor es el logro vinculado a la innovación social. Es decir, nosotros logramos un cambio de conducta en las personas mayores, ellos aprendieron a trabajar en torno a su celular, ellos generaron comunidad entre ellos, tienen grupos WhatsApp, tienen redes sociales, aprendieron sobre la patología. Y muchos de ellos, además, me decían, doctora, pero qué fantástico es decir, hoy día voy a visitar Venecia, voy a soñar, voy a poder cotizar pasajes, voy a poder cotizar, dónde están los medicamentos más baratos, me voy a comunicar vía Skype con mis nietos que están en otra parte del mundo. Y realmente eso impactó a nuestro equipo notablemente. Porque si bien tuvimos un resultado exitoso desde el punto de vista científico, pero el impacto social que eso generó, y que guarda mucha relación con la introducción que tuvimos en el programa, los adultos mayores están muy solos, tremendamente solos. Es tanto que las cifras de suicidio han aumentado en un 133%. Sí, y los jóvenes también, de hecho. Los jóvenes también. Entonces, la alfabetización digital, por un lado, logra un empoderamiento, porque de alguna manera ellos se sienten incluidos en una sociedad que los excluye. Porque estamos en una sociedad que los excluye. Entonces, logramos cohesión social, por un lado, pero al mismo tiempo logramos alfabetizarlos en salud, logramos también impacto en salud. Una pregunta, Taria. ¿Dónde están estos programas en concreto? ¿Cómo puede llegar un niño, un joven, una niña, digamos, a participar de estos programas? En este momento, las intervenciones en la región del Bío Bío están focalizadas en Penco y en Coronel. En Penco, nosotros, la relación que existe en este momento, en términos financieros y presupuestarios, tienen relación, en este caso, con el vínculo con un socioempresario. En este caso, la colaboración de DP World en lo que son los territorios de Cerro Verde de Penco y también de Río de Chile, es fundamental para poder desarrollar justamente el proceso de intervención. Ahora, en Coronel, tenemos también una intervención que está apoyada por nuestro socio Polpaico, quien justamente está de la mano en este trabajo horizontal entre la comunidad, esta empresa, que es Polpaico, y la fundación. En este caso, nosotros tenemos como fundación una oferta programática de seis programas, pero en la región del Bío Bío se está desarrollando el programa Barrios. ¿Cuáles son los seis programas que hay en general? Los seis programas de la fundación en este momento, que son los más potentes, es el programa Barrios, es el programa de residencias también, que se trabaja con Sename, el programa Escuela, que es el que nosotros estamos potenciando en Penco, en la Escuela Patricio Lynch, y que también nos demuestra el trabajo y el vínculo, en este caso con las diferentes redes que existen dentro de la comunidad. En este caso, en Penco, trabajamos de la mano con lo que es la escuela, con las diferentes redes también en cuanto a organizaciones funcionales, territoriales también que existen, la comunidad como también se ha podido abrir a la participación en nuestras intervenciones. Y por otro lado, el programa Barrios, que me gustaría desarrollar un poquito más que el que más se ha potenciado dentro de la región, busca también la recuperación de espacios. Pasa mucho que el ámbito comunitario por mucho tiempo se mantuvo bastante alejado, ya, es decir, este diferente grupo que conforma la comunidad, tanto los adultos mayores como conversábamos recién, y los niños, quizás en otro elemento. Claro, no se encuentra quizás cuando hablamos del ámbito comunitario. La fundación lo retoma, y además también busca integrar a los distintos participantes dentro de la comunidad. En este caso, los niños. Se trabaja con los niños y niñas jóvenes dentro de la comunidad, pero se busca también que los apoderados, entendiendo también de que hay diferentes referentes para los niños, dependiendo de los territorios, busquen también la integración en esta vigilancia también de lo que se está haciendo. O sea, no solamente los apoderados van a ser parte de la vida de un solo niño, sino que va a ser también una participación en toda la comunidad y todos los niños también que integran, en este caso, las intervenciones de Fútbol Más. Ahora, ¿cómo ha sido la acogida en general? Por ejemplo, la profesora Sepúlveda hablaba de porcentajes, de los niños que ustedes invitan, ¿cuántos se adhieren, digamos, a este programa? ¿Por qué voluntarios somos? Claro, sí, justamente. Y también hay un trabajo que empieza desde lo más difícil, que es justamente captar la atención de los niños. Nosotros en este momento, y afortunadamente estamos trabajando con 80, en Coronel, en este caso, en el barrio Lonquimay, entre diferentes niveles con los que trabajamos. En este caso tenemos niños desde 6 hasta 15 años. Y lo trabajamos justamente, quizás con una rotación, pero son 80 los que están involucrados en los procesos. En Penco, nosotros ya ahí trabajamos en Ríos de Chile, con 50, y en la escuela Patricio Lynch ya tenemos a 30 también, que están permanentemente trabajando en esta intervención que se está realizando. Ahora, bueno, la profesora Jacqueline tiene una base, digamos, muy sólida, que es la Universidad de Concepción, para poder desarrollar esta investigación que está en la línea de la universidad, digamos, en el caso de ustedes, esta fundación tiene un sustento internacional, económico, hay gente detrás apoyándolos para que continúen el tiempo. De hecho, la continuidad justamente también va de la mano con los diferentes socios con los que nosotros trabajamos. Trabajamos tanto con socios de personas, socios de empresas, y también con los diferentes ofertas que existen también desde el Estado. Es decir, algunos fondos con los que nosotros también podemos contar. Ahora, el marco de trabajo que realiza la fundación va de la mano con también objetivos internacionales con los que se está trabajando. En este momento, desde el 2015, cuando se reúnen 150 jefes de Estado y gobierno, en lo que es la aprobación y, en este caso, integrarse a lo que es la Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, ahí es donde también la fundación logra involucrarse en este desafío por lograr mejorar la calidad de vida de las personas. En este caso, si puedo terminar, el deporte en el desarrollo, en este caso, es justamente el foco que tiene la fundación. Deporte en el desarrollo. Y que, de forma transversal, puede justamente contribuir a este proceso que está viviendo el país. Una pregunta que quería hacerle. Usted habló de una externalidad que era justamente, este proyecto le permitió a los adultos mayores encontrarse con la red, digamos, mucho más amplia que usar el teléfono. ¿Qué otras externalidades han visto ustedes a nivel comunitario, por ejemplo? Bueno, vimos que existen muchos factores que están asociados a la adherencia a tratamiento, pero esto de estar en una cohesión social favorece muchísimo. Eso, en primer lugar. Tanto fue así que el proyecto, una vez que terminó, nosotros iniciamos un nuevo proyecto con Senama, en el cual actualmente estamos alfabetizando digitalmente a 300 adultos mayores, todos los días, de 11 a 1, de 3 a 5, todos los días, en grupos de 30 personas, van a la Universidad de Concepción por casi tres meses a una alfabetización digital completa para el manejo de su celular. ¿Qué hemos encontrado? Ellos dicen que simplemente les cambia la vida, que les da ganas de levantarse, que les dan ganas de ir a la universidad. Nosotros le hicimos un mechoneo senior a propósito del centenario de la Universidad de Concepción. Hicimos un gran evento. Llegaron todos felices porque fueron mechoneados. Era bienvenido a la universidad. Y lo interesante que también planteábamos recién acá es intergeneracional. Es decir, tenemos muchos voluntarios de distintas carreras de la Universidad de Concepción, de la carrera de Periodismo, de la carrera de Enfermería, de Medicina, de Química y Farmacia, etc., que están trabajando en forma absolutamente voluntaria para ayudar a la alfabetización. Son verdaderos monitores que ayudan en la alfabetización. Ahora, si uno podría decir como externalidad positiva, intergeneracional. Es decir, es fantástico que logremos que tanto las personas jóvenes junto con las personas mayores puedan trabajar por una región mejor, por un Chile mejor, más solidario, más justo y menos desigual. Ahora, ¿usted piensa que los aparatos, los celulares, están hechos para la fisionomía de los adultos mayores, para la vista de los adultos mayores? ¿Usted piensa que están muy bien enfocados a los jóvenes? Hay un desarrollo. Una de las cosas que estamos tratando de avanzar es justamente en mejorar, por ejemplo, el hardware del celular propiamente tal, pero uno podría, es increíble la cantidad de aplicaciones en donde, si la persona no escucha bien o no oye bien, hay aplicaciones dentro del mismo celular. Y a ellos les encanta. La aplicación que nosotros desarrollamos fue hecha con ellos. Fue un trabajo colaborativo, fue una co-creación. No es que nos juntamos los investigadores o personas que manejamos el tema e hicimos, no, lo hicimos con co-creación, con ellos. Así que es interesantísimo. Bueno, vamos a una pausa. Se nos pasó rapidísimo el tiempo y yo realmente la felicito por el trabajo que están haciendo en ámbitos tan distintos, pero que al final se juntan. Quiere acompañar a las personas a mejorar sus propias vidas y el entorno. Vamos a una pausa y volvemos. Vamos a una pausa y volvemos. Vamos a nuestro programa Diálogo. Esta vez estamos hablando de innovación social con la profesora Jacqueline Sepúlveda, que está en el proceso de alfabetización de los adultos mayores, y con Taria Muñoz, que coordina la promoción social a través del fútbol en niños, jóvenes en situación de vulnerabilidad. Una pregunta más personal. Usted pensó, porque usted demostró la pública, usted pensó que iba a terminar en esto cuando estudiaba, o se imaginaba en un ministerio, en una seremia, o fue un cambio. Y el caso suyo, química farmacéutica, que está muy involucrada con las nuevas tecnologías, porque uno nos cuenta qué ha significado este proceso en lo personal, digamos. En lo personal, esta cercanía con lo social, creo que es un aprendizaje constante. Es un aprendizaje en el cual me he encontrado desde los inicios de mi profesión, que como tal mencionaba, quizá en primera instancia uno piensa, ya voy a estar en una oficina, voy a ver quizá otro elemento. Y por cosas de la vida, el ámbito de la fundación, las organizaciones sin fines del lucro en general, me han permitido conocer y entender un poco más las dinámicas con las que nosotros todos los días nos encontramos. Los distintos fenómenos que intervienen, como también en este caso hay tantos factores que pueden incidir en el desarrollo o no de las personas. Cosas que quizá nosotros invisibilizamos, no sé, en la parte universitaria, que el terreno, como se dice, nos entrega esa posibilidad. Y en este caso, encontrarme hoy en Fútbol Más es un desafío que en este momento estoy contenta de estar tomando, ya que me da la oportunidad de conocer un poco más lo que significa el trabajo con niños, niñas y jóvenes. En Concepción, ¿cuántas personas trabajan en la fundación? Nosotros somos un grupo pequeño, pero con un gran aparato detrás a nivel nacional. Y de voluntariado, seguramente, profesionales para el programa específico. Los profesionales que están trabajando, en este caso, en los barrios que nosotros mencionamos, tenemos a dos personas que están en terreno, trabajando con cada una de las comunidades. Y con un trabajo en el área de comunicación, en la coordinación regional, y todo lo que implica también un gran aparato metodológico que se está trabajando atrás. En este caso hay esfuerzos también que vienen desde la fundación por producir información, por mejorar también el tema estadístico, y que sea un referente también, no solo de lo que es la intervención, sino también ser un referente como asesor de lo que pueden ser diferentes entes que quieren mejorar también, en este caso del entorno de los niños y niñas y jóvenes que se está buscando intervenir. Bueno, la pregunta que la gente se hace, si yo me hago, ¿por qué fútbol y no otro deporte? Pero eso lo vamos a preguntar en la segunda ronda, porque me gustaría saber qué experimenta usted, de ser química farmacéutica, a estar dedicada a la innovación y con los adultos mayores, digamos. ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, si bien yo soy de profesión químico-farmacéutico, y tuve la oportunidad de formarme en una gran universidad y también en el extranjero, decidí ser científica, eso es lo primero que fue una decisión de muy joven, ser científica. Pero quería que la ciencia tuviera un impacto en la sociedad. Y más aún, al regresar a Chile, después de mi formación, Chile destina pocos recursos a la investigación y desarrollo. Tan solo usaron el 38% del PIB. ¿Y en otros países? No, mucho más. ¿2, 3%? O sea, claro, 2, 3, claro, 7%. Entonces, la verdad que es muy poco lo que destinamos a NIMASD como porcentaje del PIB. Por lo tanto, yo sentía la necesidad de que la investigación que hacía, tenía que tener un impacto social. Y empezó lentamente ese cambio, porque uno va evolucionando. Uno llega con una formación, de un doctorado, en donde hace la investigación y cree que finalmente el resultado de esa investigación debe ser un paper o debe ser una patente. Pero uno, en la medida que se va involucrando con la sociedad y los problemas que tiene la sociedad, se da cuenta de que todos esos recursos, que no solo son financieros, el recurso en términos de personas, también los económicos, uno los podría destinar con la misma pasión, con las mismas ganas, con la misma garra, para hacer ciencia, hacer lindos paper, tener bonitas patentes, pero además impactar positivamente y de forma inmediata en la sociedad. Entonces, de esa manera, desde la investigación básica o por curiosidad, como yo partí, fui lentamente, eso no es un cambio fácil, porque significa, de partida, someterse a un estrés mucho mayor, porque los compromisos son mayores. O sea, cuando uno recibe cierto financiamiento para hacer investigación básica, uno cumple con un paper. Y da lo mismo si alguien lo lee, o sea, no da lo mismo, pero en el fondo el resultado es un paper. Pero cuando uno hace una investigación aplicada, o una investigación que trata de resolver un problema concreto, en este caso, en lo que yo he trabajado en adicción a alcohol, he trabajado en reinserción social, ahora en alfabetización digital en personas mayores, es distinto, porque hay un compromiso en este tipo de investigación con el sector privado y también con el sector público. Y tiene que tener impacto a corto plazo y además de mostrar sustentabilidad. Entonces, son esfuerzos adicionales para los investigadores en que no todos están dispuestos a asumirlo. Por lo tanto, yo digo, bueno, si la vida me dio grandes oportunidades para desarrollarme profesionalmente, siento la obligación de devolverlo a la vida. Y qué mejor con la gente joven. Y esa es mi principal motivación. Excelente. Ahora, ¿cuál es el perfil de las personas que se integran a los programas y cuáles son los perfiles de las personas que no se integran? Y en el caso suyo, en el fondo lo mismo, porque seguramente esto habrá sido una invitación amplia. Y mucha gente dijo, no, ya está a la altura de la vida, no me interesa. Y tal vez otro, bueno, ¿quiénes son esas personas y por qué? Porque si uno detecta los perfiles puede, por un lado, corregir y por otro lado, promover, digamos. ¿Hay estudios al respecto? En este momento, todos los estudios que se están realizando para poder intervenir un sector y ver a qué población objetivo va dirigido van de la mano también con las particularidades territoriales en las cuales nos encontramos. Por ejemplo, en la región del Bío Bío nos encontramos con diferentes, en este caso, región del Bío Bío, con antes lo que era región de Ñuble, pero nos encontramos con un montón de particularidades territoriales en las cuales nosotros tenemos que considerar para lograr intervenir. Por ejemplo, la misma situación de vulnerabilidad que se vive en la comuna de Penco va a ser distinta a la de Coronel. Y lo mismo es también las oportunidades que se les presenta en los territorios. En este caso, se hace un diagnóstico previo, antes de cualquier tipo de intervención para poder detectar también cómo se relaciona, en este caso, la comunidad y cuál es el perfil de estos jóvenes y niños también que podrían participar dentro del programa. En este caso, nosotros ya llevamos un periodo de intervención en Coronel y en Penco, en los cuales también nos damos cuenta de que existen factores de riesgo también y que son propios también de la historia de cada territorio. En Coronel conocemos también la historia que existe, asociado también a lo que son más factores de carácter productivo y también con la falta de empleo. Pero existen también muchos elementos muy positivos y que son importantes de resaltar. La Fundación tiene justamente ese paradigma de resaltar lo positivo. Y en este caso, la oportunidad de que tantos niños estén participando en las intervenciones, se demuestra que existe una generación que efectivamente tiene muchas ganas de hacer un cambio dentro de su sector en este caso. No, mira, me siento muy solidario a lo que hacen ustedes porque nosotros en la Iglesia tenemos programas a través de JUPAT, a través de SEBAS, etc. Y realmente esto de salir, de participar con deporte, con juego, con reflexión, porque son jóvenes bien reflexivos, a uno le da mucha esperanza. ¿Y el caso suyo? ¿Qué es lo que ha pasado? En el caso nuestro, bueno, es mucho más sencillo. Tenemos un cambio demográfico, ya lo dije. En estos minutos el 17% de la población son personas mayores. Próximamente en el año 2050 va a ser el 20% de la población y así. Entonces, hay un 20% de la población en la cual la estamos excluyendo socialmente al no hacerla partícipe de la transformación digital que está teniendo el país. Si Chile dice que va a ser una transformación digital y no estamos preparando a ese 17%, ahora, próximamente, 20% de la población, estamos excluyendo, estamos hablando de una nueva discriminación. Y entonces, por lo tanto, uno dice que el 20% de la población son muchas personas. Entonces, si queremos hacer realmente una transformación digital, si estamos hablando de salud digital, hablamos de país digital, partamos para que estas políticas públicas les lleguen a todos, no solamente a un segmento de la población. Esa es nuestra principal motivación. ¿Qué porcentaje de los adultos mayores está, por ponerle un nombre, perdón, digitalizado, por así decirlo? No, esa pregunta es perfectamente válida. En la encuesta nosotros tenemos el primer perfil, lo vamos a dar pronto a conocer. Ah, qué bueno. El primer perfil de la alfabetización digital en las personas mayores. A grandes rasgos, más del 90% tiene un teléfono celular, un smartphone. Bueno, primera cosa. Pero, tan solo el 33% de ellos, la única red social, entre comillas, que utiliza es el WhatsApp. Y de ahí baja todo. Es decir, encontramos apenas un 10% que puede utilizar Facebook, un 2% que utiliza, por ejemplo, correo electrónico. Entonces, claro... El diario, poco también, que lo usa como... Poco, no, porque solamente utilizan el teléfono para hacer llamadas y para recibir llamadas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos cambiar. Hicimos un diagnóstico, hicimos un levantamiento de la información, levantamos brechas, y esas son las brechas que queremos acortar. Entonces, lo basamos en una metodología científica, es decir, ¿qué es lo que tenemos ahora? Esta es la realidad. Comuna Hualpen, que la podemos extrapolar a otras comunas perfectamente, que estamos abiertos a trabajar con el Gran Concepción, también de otras universidades, de otras regiones del país, nos han invitado a participar en este proyecto. Entonces, en base a ese diagnóstico, nosotros hacemos una encuesta al inicio de la intervención. Hacemos la intervención, que también está probada, tiene tres características fundamentales, que es intergeneracional, ¿no es cierto?, aprendizaje para adultos, y en base a empatía. Es interesante el modelo de estrategia de enseñanza para la fetición digital, y al término de la intervención, aplicamos nuevamente el cuestionario que diseñamos, y vemos cómo disminuimos esa brecha. Es decir, nosotros aspiramos que el 100% tenga WhatsApp, que el 100% tome fotos, que mande fotos. Entonces, estamos trabajando en torno a indicadores de alfabetización digital. Ahora, es interesante este programa, porque los porcentajes del grupo con el cual tú trabajas, un 100%, ¿no? O sea, están 100% digitalizados los niños, por así decirlo, ¿cómo se les llama? Los nativos digitales. Exacto. Y eso es transversal, incluso los sectores de mayor pobreza, por ejemplo, de las personas con las cuales tú trabajas, los niños. ¿Qué porcentaje tiene celular? ¿Cómo lo manejan? Interesante, ¿eh? Sí, de hecho, va de la mano con lo que señalas, que es justamente la utilización casi como una extensión natural de lo que es la tecnología de estos niños y jóvenes dentro de las comunidades. De hecho, para nosotros, en este momento, es una herramienta también porque nos facilita lo que es el constante contacto con apoderados, la información, los mismos jóvenes que se comunican. Pero si pensamos bien, claro, y parte de los procesos de inclusión que se viene, es justamente que esto sea accesible para todos nosotros, para todos los miembros de la sociedad. Y en este momento, claro, el trabajo que realizamos dentro de la fundación, para nosotros es una herramienta, constituye en este momento lo que significa el uso de las tecnologías. Oye, ¿y qué usan los niños en general? O sea, ¿qué usan? La profesora explicaba que prácticamente el teléfono y el WhatsApp, en el caso de ustedes, lo que ustedes ven, tienen acceso a todo, digamos. O sea, Facebook, Instagram... De hecho, sí. De hecho, tiene que ver mucho con la apertura tecnológica que existe y también con los mecanismos un poco de formación que se están utilizando. Y aquí va un poco también con lo que nosotros estamos haciendo como fundación. De muchas formas, niños, en este momento, la herramienta que hay de educación, incluso tiene que ver con la utilización de las tecnologías. Pero, ¿qué pasa cuando no hay una supervigilancia de ese uso también? Nosotros desde la fundación, por eso promovemos mucho el trabajo que tiene que ver con lo sociodeportivo. Porque también tú no estás solo vinculado, en este caso, al tema tecnológico que es el uso del teléfono, que es lo más cotidiano que uno se encuentra, sino que tú sales de esa realidad y te das cuenta que estás dentro de una comunidad y de un espacio donde hay personas, en este caso los pares, que también es un agente socializador de cierto aprendizaje. Entonces, nos damos cuenta de que, si bien la tecnología para nosotros es una herramienta, también queremos ver lo bueno de eso y también darnos cuenta de que existen otras formas de comunicación. Y que tiene que ver con salir un poco de los aspectos quizás más negativos del uso de la tecnología que se han promovido hasta ahora. Bueno, ya lamentablemente nos queda poco tiempo. Bueno, ustedes son innovadoras natas, digamos, innovadoras digitales, o sea, innovadoras nativas. Nativas, innovadoras, un término nuevo. ¿Cuál es un proyecto a futuro? ¿En qué está pensando en el futuro? ¿Algún proyecto que la tenga? Muchos proyectos, estamos todo el día soñando con proyectos, pero en el tema de las personas mayores no nos basta solamente con que estén alfabetizados digitalmente. Queremos que la alfabetización digital sea una herramienta concreta para que ellos puedan ingresar al mundo laboral. Participar. Ah, mira. Laboral, porque las personas que jubilan a los 65 años, los 65 años de ahora no son los 65 años las personas que tenían hace 20 años atrás. Las personas están perfectamente lucias, con ganas de hacer cosas, con mucho entusiasmo, y está todo el tema del teletrabajo. Entonces, si están alfabetizados digitalmente, van a ser un tremendo aporte a la sociedad. Entonces, estamos tratando de que, de alguna manera, armar esta especie de bolsa de trabajo para personas mayores y que estas personas también que se han alfabetizado digitalmente también se transformen en inventores para los otros adultos mayores y así se genera la sustentabilidad del proyecto. Interesante, ¿ah? ¿Y usted en qué está pensando? Nosotros, bueno, los desafíos que se nos vienen también como fundación, nos encontramos actualmente enfocados a lo que es justamente contribuir al desarrollo a nivel país en los diferentes ámbitos, no solamente en el tema deportivo y el fútbol en específico, como motor también de la sociedad. O sea, entendemos que dentro del deporte, el fútbol tiene un rol fundamental. ¿No es que el fútbol y no el básquetbol, por ejemplo? Porque nos damos cuenta que el fútbol es un deporte que en específico moviliza a las personas y que también es de fácil acceso. Porque si nos damos cuenta, existen deportes que quizá incluye tener que tener una inversión mucho mayor para poder desarrollarlo. Aquí basta con poder tener las ganas y la motivación de poder desarrollar la actividad, desde un enfoque, desde la alegría, desde el compartir con sus padres. Y en este caso, el fútbol, por eso fútbol más, es justamente lo que ha movilizado a la mayoría de los chilenos. Y es cosa de recordar, en este caso, la Copa América 2015, cuando nosotros nos vimos y fue posible de participar a través de lo que fue la tarjeta verde, que si recordamos todo el Estadio Nacional, pudo verse representado lo que es justamente un acuerdo entre todos los asistentes levantando la tarjeta verde, lo cual representaba también lo que era el buen juego. Es decir, lo que significa estar todos por el deporte, en este caso. Justamente, el deporte en el desarrollo. Realmente, el deporte alegra la vida. Es una manera de compartir. Además, es un antídoto contra las enfermedades extraordinario y no solamente física, sino que también mentales. Y es algo que une al país. Sí, absolutamente. Bueno, yo estoy muy agradecido a ustedes que hayan venido y yo quiero animar a las personas que nos ven que hagan cosas ahí. Todo el mundo, por descubrir, por hacer, yo creo que el llamado es a salir de nosotros mismos. Yo encuentro bien notable que ustedes, profesionales, estén preocupados, en el caso tuyo, de los niños más vulnerables, más pobres, en el caso suyo, con los adultos mayores, que con esto se les abre un mundo. Realmente, es un verdadero ejemplo. Les tengo un regalo. Ah, qué bien. Un libro de poesía. Me encanta la poesía. Sí, que bueno. Del padre Cecilio Miguel, un sacerdote español que lleva muchos años en Chile. Muchas gracias. Que escribió... Cantar a la vida, qué mejor. Cantar a la vida, sí. Muchas gracias. Que escribió este libro. Bueno, agradecemos y escríbanos a arroba pediálogo porque este programa lo que pretende justamente es generar eso. Diálogo, conversación, generar cultura y ver que hay muchos árboles frondosos que crecen, que dan buena sombra, que dan buenos frutos y nosotros los queremos aquí presentar y conocer. Muchas gracias. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción presentaron Diálogo